Cualquiera que sea tu batalla, nunca lucharás solo. Muy buenas querida comunidad, soy Mahonry y yo espero que estén muy bien. Gente, me encuentro en las tierras devastadas y se preguntarán qué hago acá. Pues les voy a enseñar a conseguir hoy una pet que se conseguía en el preparche de Warlords of Draenor. Así es gente, hace muchísimos años que fue este evento y podemos conseguir esta pet a día de hoy. He estado investigando en algunos foros, algunos hilos y son una cadena de misiones bastante sencillas de 3 o 4 partes. Y al final nos van a dar una pet muy muy útil, además que de colección y por el significado del preparche de esta expansión, es muy útil. Y me animé a conseguirla y a buscarla porque actualmente tenemos algunas misiones de duelo de pets en Maldraxxus. Ya saben que el método que nos va a dar más oro, con diferencia, aparte del Raugol, es las misiones de Emisario. Mientras más personajes tengan, lo van a hacer, van a hacer muchísimo más oro para comprarse su expansión, para pagar su mensualidad. Entonces hay una pet que es muy buena para estos duelos de mascotas en Maldraxxus. Ya que los duelos de mascotas de Maldraxxus son muertos vivientes por la mayoría. Esta pet, bien es cierto, la pueden encontrar en subasta, pero el hecho de tenerla y que sea del parche pre-expansión de Warlords of Draenor y todavía se pueda conseguir, está buenísimo. Así que la pet es, la dejo acá, es la estrellita de hierro. Como comento, la pueden comprar en la casa de subastas, pero qué más que tener este logro, estas misiones hechas y pues nos van a dar la pet gratis. La pet se llama estrellita de hierro, vamos a tener que venir, como les dije, a las tierras devastadas. Y aquí hay un punto de vuelo, como pueden ver. Igual las coordenadas se las dejo por acá, las coordenadas sub 72 con 49. Y vamos a iniciar una cadena de misiones breve con el jefe de guerra. Entonces, antes de empezar, voy a hacer las misiones obviamente rápidamente y vamos a ver al final si es cierto que nos dan la pet o no. Y antes de empezar, no olviden de suscribirse, gente, para estar al tanto de todo el contenido que va a venir, las novedades de la cuarta temporada que deben estar al caer. Pues si tenemos acceso a beta o alfa de Dragonfly sería buenísimo, traeríamos todo el contenido al canal. No olviden de activar la campana de notificaciones para que les pueda llegar toda esta información, gente. Así que, sin más, iniciemos con esta guía rápida. Venimos a las tierras devastadas, como les dije. Sean Horda, esta cadena de misiones es para Horda. Entonces, dependiendo del apoyo del video, podría traer las KM misiones para Alianza porque son diferentes, obviamente. Entonces, vamos a venir a las tierras devastadas. Venimos al punto de vuelo y empezamos la primera misión con Horda de Hierro. Obviamente lo voy a hacer rapidísimo y al final vamos a ver el resultado y si nos da la pet o no. Vamos. Acá van las dos misiones que nos da Horda. Vamos a venir con Rokan y también tomamos estas dos misiones. Regresa si necesita mi ayuda. No te meta con el... Bueno, chicos, ya estamos en Ogrimar, así que ya solamente es entregar la misión. No, no, nos hemos cobrado mucho, 8 o 9 minutos. Como pueden ver en imagen. De hecho, la misión original, les cuento, era entregar este informe al jefe de guerra de ese entonces, que era Volgi. Ya no está Volgi y nos piden entregar este informe al Alto Señor Supremo. Ya no está el Alto Señor Supremo, ¿no? Sabemos que Máter por Acero murió a manos de Silvanas. Pero lo importante es que vimos, oímos ver en el contexto histórico de qué estaba pasando, ¿no? En las tierras devastadas, en el pre-parche de la expansión de Warlords. La verdad es que no creo que la quiten, pero sí recomiendo farmearla con varios personajes, porque tiene un buen valor en subasta. Y para lo que yo estoy consiguiendo en este momento, es justamente para hacer las misiones de duelo de pets de Maldraxxus. Y, de hecho, hay una pet que está bastante cara, pero que vale millones en oro. Entonces, déjenme comentarios si quieren que les cuente acerca de esto. Y cuéntenme, ¿no? Si pudieron ustedes completar esta... Vamos a elegir una recompensa antes de seguir. Listo, gente. Tenemos la pet. Automáticamente la voy a subir yo a nivel 25, porque, de hecho, yo la estaba haciendo esta misión porque no quería comprarla, ¿no? Y se puede conseguir. Yo creo que se va a poder conseguir. Fórmenla con varios personajes. Pónganla a la venta. Si lo que están buscando es este oro. Y no olviden de comentar si les sirvió la guía. Si lo van a hacer con otros alters. Porque, como les digo, si la suben a nivel 25 todavía su precio valdrá más en el mercado. Nada más, querida comunidad. No olviden de activar la campana de notificaciones para que no se pierdan de nada del contenido de este canal. Y sin más, estén bien.